Música Quiero ir a la palabra en despojando para aquellos que anotan, ustedes pueden su meditación, usted le puede poner el título que usted quiera, que a usted le gusta, pero es despojándonos, decir despojándonos para avanzar hacia la causa eterna. Esto no termina, esto siempre hay algo nuevo, hay algo fresco y eso es lo bueno del Padre, eso es lo bueno del Padre, que Él nunca termina, Él siempre está queriendo edificarnos. Amén. Por eso quiero ir a la palabra en Filipenses capítulo 3, 12 al 16, dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, vamos a decir todos juntos esta parte, la más importante de todo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo, es decir, prosigo a la meta del premio del supremo, ya decir, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otras cosas sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Ahora bien, quiero leérselo en una versión, la versión TPT, que es traducida del inglés al español, y dice esto, que fue espectacular para mi espíritu, dice, admito que aún no he adquirido la plenitud absoluta que persigo, pero corro con pasión hacia su abundancia para alcanzar el propósito que Jesucristo me ha llamado a cumplir y quiere que descubran. Tremendo, ¿no? El 13, no pretendo de mis, o sea, no dependo, el rey Navalera, espere que la viste. No dependo de mis propias fuerzas para lograr esto. Sin embargo, tengo un enfoque convincente. Olvido todo el pasado y en cambio, esto nos gustó con Celestina, abrocho mi corazón al futuro. Corro directo hacia la invitación divina de alcanzar la meta celestial y obtener el premio de la victoria a través de la unción de Jesús. Así que todos los que están en plena madurez, perfeccionamiento, tengan esta misma pasión. Y si alguno no está dominado por estos deseos, Dios se los revelará. ¡Magnífico! Y dice, y avancemos, decirle a tu hermano que está todo, y avancemos, todos juntos, para alcanzar este premio de la victoria siguiendo un solo camino con una misma pasión. Amén. Y sigue y usted lo puede leer en su casa. Está despierto. Yo le decía a los hermanos, no he hecho un rufino, ni necesitaría predicar con él. Creo que está todo dicho. ¿No es cierto? Pero que en esta noche, que en esta mañana, perdón, en estos días, nuestro corazón esté abrochado. Nuestro futuro no depende de las cosas que pasan acá. Nuestro futuro está en el Señor. Nuestro destino está determinado por el corazón del Padre. Amén. Padre, oro. Oro a ti, oro a vos. Al Padre Supremo, al Eterno, aquel que por gracia nos llamaste para disfrutar de tu gloria eterna, Señor. Y en esta mañana estoy abierto, Señor. Abierto para que el río del cielo corra por mi espíritu para tener palabra fresca, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de activación, palabra de confirmación, palabra, Señor, que solo vos tenés, Señor, palabras de vida eterna, Señor. No solamente para los demás, sino para mi vida, Señor. Necesitamos como iglesia vivir y caminar frente a todo lo que viene, a veces en un mundo lleno de incertidumbre, en un país que está complicado, Señor. Oramos para que nos dé sabiduría, para oír tu voz, como dice el Salmo 85, para escuchar tu voz, porque tu voz produce paz, Señor, a nuestros corazones, para vivir días conforme a tu propósito eterno, Señor, y no mirando bajo los intereses humanos y terrenales y temporales. Sino que todo lo que vamos a ver y a vivir como hijos tuyos, lo podamos ver desde una mente de administrador. Y tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Por eso, como nunca antes, Señor, necesitamos tener sabiduría de lo alto, Señor, para administrar los recursos que tú nos das cada día, Señor. Padre, oramos, Espíritu Santo, para colaborar en tu reino, para colaborar en aquello que tú nos has llamado y asignado, Señor, y como se nos viene hablando en esta casa, para volvernos eficaces, eficientes y todo hacerlo con excelencia, Padre. Oramos en esta mañana, tomando autoridad en el nombre de Jesús, que todo pensamiento, Señor, se somete a tu voluntad y propósito, Señor. Que todo argumento contrario a la verdad se somete a tu verdad y a tu realidad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que no haya nada, Señor, que pueda estorbar, que el reino de Dios avance en nuestros corazones, avance en nuestro ser interior y que nuestra alma permanezca bajo el gobierno del Espíritu Santo, Señor, para ser fieles administradores de los recursos eternos, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este año. Más allá de lo que hemos vivido, hemos tenido pérdidas, hemos tenido, hemos pasado por circunstancias, estamos pasando por circunstancias y la vida que en la tierra se trata de ello, Jesús en Juan dice, en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, yo voy a estar con ustedes, tengan paz en el corazón, tengan paz en la mente, tengan paz en su vida, Él va a estar con nosotros. Más allá de todas las cosas, creo que si hemos aprendido, es aprender a valorar. Si con Celestina hablábamos esto estos días, mientras llegábamos a Rufino, que a veces a uno le damos demasiada importancia a las cosas que pasan acá, le damos demasiada relevancia, pero debemos aprender a disfrutar, que en medio de esas circunstancias hemos aprendido a depender aún más del Señor, hemos aprendido a conocer al Señor, y hemos visto la fidelidad de Dios, y aún en medio de las pérdidas, de las pérdidas físicas de familiares, vamos a honrar la fe, la fe que los precedió, la fe que los mantuvo en el camino, y son dignos de imitar, amén, imitar la fe, no su forma, sino la fe, que este sea un tiempo de mirar al Padre, de mirar al Hijo, al Espíritu Santo, porque todas nuestras fuerzas se acaban, pero cuando miramos a Él, somos alumbrados, somos iluminados, somos capacitados por el Padre, amén, por eso, que podamos recuperar, es decir, que podamos recuperar, como Hijo de Dios, la genética del Padre, que es un administrador por excelencia, Dios nos ha hecho, y usted me acompaña, en la moda de introducción, en Primera Corintio, así pues, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno se ha hallado fiel, y justamente, somos administradores de la vida, que el Padre nos ha dado por gracia, somos administradores de todo lo que el Padre, nos ha dado en su Hijo, y a través de su Hijo, y como bien leímos en la palabra, en la medida que vayamos caminando, en la medida que vayamos viviendo este Evangelio, iremos redescubriendo, y descubriendo el reino de Dios, en nuestros corazones, y eso es glorioso, que cada mañana te puedas levantar, que cada día te puedas despertar, con expectativas, no tus expectativas, sino las expectativas en el Señor, para saber que hay algo fresco, hay algo nuevo de parte de Dios, que mi alma y tu alma lo necesitan, para permanecer en obediencia a su voluntad, amén, que podamos en estos días, disfrutar de su presencia, disfrutar de todo lo que el Padre es, amén, en la medida que aprendamos a reconocer la supremacía de Cristo, en nuestros corazones, nuestra vida cobrará sentido, porque el sentido de nuestra vida, no está de donde venimos, ni de nuestra genética natural, y damos gracias por nuestros padres, sino de aquel que nos está, del que nos constituyó, hijos y coherederos juntamente con Cristo, amén, por eso, quiero ir a manera de introducción, hacer unas preguntas, para ir a introducirnos, tengamos en cuenta entonces, que somos que, administradores de todo lo que el Señor, por gracia, nos ha dado, ahora yo me hice esta pregunta, y usted se le puede hacer esta pregunta, ¿de qué somos administradores? ¿de qué somos administradores? Bien, ¿qué más? De la vida, que hemos recibido, para el plan eterno, para que el plan eterno, se ha llevado a cabo, después me hice otra pregunta, porque es bueno hacerse preguntas, ¿cuál es el plan eterno de Dios? Porque usted a veces escucha, que es el plan eterno de Dios, el plan eterno de Dios, es llenar, entre tanto, y lo único, es llenarlo todo de Cristo, a la medida que yo me llene de Cristo, todo se irá llenando de Cristo, es hasta que Cristo, dice Pablo en Gálatas, sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado, en nosotros, de eso se trata, amén, estamos acá, estamos como una gran familia, hermano, somos una gran, están tomando mate, haga de cuenta que está en el río, en el río, o en las Bahamas, estamos fresquitos, pero que eso no te distraiga, de oír la palabra del Señor, cada palabra contiene un misterio, cada palabra contiene una verdad, que mi espíritu, y tu espíritu lo necesitan capturar, amén, por eso, lo que quiero impartir en esta mañana, es una palabra sencilla, porque debemos aprender, aprender a recuperar, que la palabra es sencilla, pero es compleja, porque los hijos de Dios, o los cristianos creen, este es sencillo, no, pero es complejo, porque hay que saber, encontrar en las verdades, por eso que mucha gente, no vive de acuerdo, no vive de acuerdo a una verdad, porque ha creído que la palabra, es cualquier cosa, es solamente en la Biblia, no, y la Biblia, solo revela el corazón de Dios, solo muestra la mente eterna, del Padre, por eso cada palabra, cada palabra que está, es compleja, todo lo que hablamos es complejo, por eso Pablo dice, sufro, o sea, hay temor y temblor, al predicar la palabra, cada vez que nos exponemos, estamos siendo, en cierta manera, por la palabra, traspasados, también, cada uno de nosotros, amén, por eso, ahora la pregunta que me hago, también ahora en esta mañana, porque es compleja, es compleja la hora, de la implementación, porque es fácil decir, como decía el apóstol, el domingo, somos habitados, pero el tema, es la implementación, el llevarlo a cabo, en la vida diaria, y para eso necesitamos, la vida del Espíritu, necesitamos la vida, del Espíritu, amén, por eso, tengamos en cuenta, para entrar en panorama, de esta palabra, que el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que leímos, en Filipense, capítulo 3, tengamos en cuenta, que el apóstol Pablo, ya viene escribiendo, los versículos anteriores, en Filipense, para que usted lo anote, no lo voy a leer, Filipense 3, del 7 a 9, que nada de lo que tenía, y nada de lo que él era, como judío, lo tenía en alta estima, sino como pérdida, por causa de qué, como cantamos recién, por causa de qué, de conocer, a Cristo, de conocerlo a él, usted lo puede leer, en su casa, tranquilamente, ahora, en estos versículos, el apóstol Pablo, tiene una mentalidad, de atleta, de correr la carrera, y todo aquel, que corre la carrera, tiene una preparación, tiene una alimentación, una nutrición, pero también tiene, un objetivo, una meta, y un premio, cada uno de nosotros, también, como hijos de Dios, y la carrera, de qué se, o sea, cuál es el secreto, de la carrera, el entrenamiento, pero cuál es, permanecer, permanecer, y no permanecer, bueno, como yo, necesito el premio, me voy por cualquier lado, total, quiero el premio, no, hay un camino, hay un camino, por el cual, hay un carril, vieron que los que son atletistas, hay un carril, para llegar, a ese lugar, y el camino, es Cristo, el Señor, amén, tengamos en mente, estamos construyendo, desenvolviendo, tengamos en cuenta, que estamos desenvolviendo, para ir encontrando, verdades, que nos van a servir, para estos días, en lo que estamos viviendo, amén, primer pensamiento, de acuerdo al versículo 12, del capítulo 3, de Filipense, el conocer a Cristo, primer pensamiento, el conocer a Cristo, es decir, el conocer a Cristo, nos llevará, a ser perfeccionados, es decir, el conocer a Cristo, cuantos de los que estamos, acá en esta noche, y de los que están en internet, en la medida, que están conociendo a Cristo, están descubriendo, que ha habido cambio, en su vida, cambio, en su manera de pensar, cambio, en su manera de vivir, cambio, en todos los órdenes, amén, que bueno, porque de eso, se trata el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, acuérdense que la palabra perfecto, también es maduro, o madurez, sino que prosigo, por ver si logro, asir aquello, para el cual también, fui, también asido, por Cristo Jesús, como hijos de Dios, necesitamos, y como hijos de Dios, necesitamos, cada día, aprender, administrar, conforme, a su plan eterno, y no de acuerdo, a lo que yo creo, que tengo que hacer, o de acuerdo, a los conocimientos, que he adquirido, sino de acuerdo, a su plan eterno, a su propósito eterno, amén, vamos bien, quiero tratar de ir tranquilo, no me quiero, hablar a mil, porque quiero que podamos entender, amén, si me tiran un amén, saben lo bien, como colabora, el Padre siempre, decía, el Padre siempre, como administrador, como el dueño, de todas las cosas, el origen, el origen de todo, el Padre siempre, vio más allá, de lo que nosotros, podemos ver, hermano, el mayor, se cree, todo, 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 está en su hijo, vos y yo, no necesitamos nada, lo tenemos todo, en su hijo, y en la medida, que vamos viviendo, una vida, conforme a su propósito, voluntad, vamos a ir descubriendo, todo lo que Dios, es en nosotros, y todo lo que nosotros, somos en Dios, amén, por eso en la versión, que leíamos, en la medida, que Pablo, expresa, en la medida, que vamos caminando, vamos descubriendo, vamos descubriendo, cosas, que están en nuestro interior, y que deben ser, sacadas, para avanzar, con mayor, ligereza, amén, debemos saber, que la perfección, o madurez, es por causa, de ir alcanzando, un grado mayor, de qué, de obediencia, a su voluntad, con el único fin, de llenarlo todo, de su hijo, porque la clave, no es, vivir como queremos, sino es, llenarlo todo, de su hijo, en la medida, que yo vivo, en obediencia, no es ni porque, prediquemos, ni porque tengamos, una buena oratoria, sino porque somos, obedientes, a su voluntad, y propósito, amén, debemos saber, por eso, es llenarlo todo, de su hijo, es decir, debemos llenarlo todo, este año, decirle al que está a tu lado, este año, vamos a llenarlo todo, el evangelio, en el lugar donde estés, donde te muevas, es por ello, que el apóstol Pablo, nos enseña, en Filipenses, capítulo 2, versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, que no estimó, el ser igual a Dios, sino, dice, sino que se despojó, a sí mismo, dice, y que, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, se despojó, de todo lo que era, y descendió, para vivir, y vivir como nosotros, para que luego podamos ir al trono de la gracia, y saber, y él se compadece, porque él padeció, como padecemos nosotros, pero estaba lleno del Espíritu Santo, como nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el sermón del domingo, el apóstol habló mucho de esto, ustedes lo pueden buscar ahí, y oírlo, que es muy enriquecedor, amén, hay cosas que pudimos decir, hay cosas, que pudimos hacer, ¿cuánto pudimos hacer cosas? vamos a hacerlo participativo, hay cosas que pudimos hacer, pero no es todo, lo que Dios nos ha mandado hacer, y eso debemos saberlo, porque a veces, nos regodeamos, o nos alegramos, porque logramos ciertas cosas, porque alcanzamos ciertas cosas, y nuestra alma tiende a moldarse, pero quiero decirle, una buena noticia, que eso no es todo, lo que teníamos que hacer, sino que hay mucho más, que tenemos que hacer, porque la administración es grande, como casa, amén, que podamos en este tiempo, ir entendiendo, porque a veces nuestra alma, le cuesta entender, por eso nuestra alma, debe vivir bajo la dependencia, del Espíritu Santo, por eso es necesario, despojarnos de todo aquello, que hicimos, y que por su gracia, debemos continuar haciendo, porque a veces, se puede volver un estorbo, por eso el apóstol Pablo, escribió esta carta, me voy a despojar de aquello, porque yo me puedo gozar, o jactarme de aquellos logros, de aquellas cosas que alcancé, pero que aún no falta, sí, pero yo hice esto, yo hice, ¿cuántas veces hablamos con el apóstol? Yo hice esto, bueno, por ahí aún hay que, pero ya lo, pero hay que seguir trabajando, sí, hay que seguir trabajando, amén, fíjate Efesios 4.13, ¿por qué hay que seguir trabajando? A veces, pastor, ¿hasta cuándo tengo que hacer la escuela en ministerio? ¿Hasta cuándo? Yo lo sé desde que, no sé, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, dice Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos, escutá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Está formando Cristo en nosotros? ¿Está formado? No, se está formando. ¿Amén? Por ello, no es todo, hay personas, por eso, no es todo lo que hicimos, hermano, en este año, hay cosas, decían, hay familias por alcanzar, hay personas, hay pueblos, hay ciudades que no hemos alcanzado, hemos alcanzado, pero aún tenemos que alcanzar, decían, aún tenemos que alcanzar. Y esto no le compete a los pastores, al liderazgo, le compete a toda la iglesia, porque gracias a la victoria eterna de la cruz, hemos recuperado el sacerdocio universal de todos los santos y todos los santos tienen una participación como administradores en este reino inconmovible. Amén, que podamos tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos de administrar, de acortar distancia. Amén. No te veo tan entusiasmado. Seguramente nos hemos desanimados. ¿Cuántas veces, cuántas metas te pusiste vos? Yo me puse varias metas y me terminé frustrando. Este año voy a bajar. Este año voy a bajar. Soy un iluso. Cree que yo puedo bajar de peso. Necesito ayuda. Necesitamos ayuda. Y no solamente del Espíritu Santo, sino la... Amén. Porque no hay peor ayuda que aquello que te... estás gordo. Sí, ya sé, me lo dice la balanza todos los días, me lo dice la ropa, me lo dice el espejo, me lo dice todo. Estos días cuando te encuentres con un hermano, no mires lo malo. Comenzá a hablar lo bueno. Amén. Cuando veas a tu hermano, no, 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 en serio no veas. Che, no, no. Qué alto que sos. No, decirle qué lindo que sos, qué hermoso que sos, cómo estás creciendo. Porque sí, porque a lo mejor a la persona le molesta ser alta. ¿O no? Uno no, no, a veces no nos damos cuenta y en el reino de Dios también es parte como hijo de Dios tratar de administrar las palabras que decimos, las palabras que hablamos, cómo expresamos la vida que tenemos. Amén. Se la dije. No, no es así, hermano. Tenemos que tratar de ser sutiles porque el Evangelio viene para traer sanidad, para traer restauración, restitución en el reino de Dios. Amén. Por eso, volvamos a la, o sea, porque este es un tiempo de volver como cantamos, cada canción expresaba una realidad, que podamos volver la mirada en el Señor. Si hay cosas que te propusiste y no las pudiste alcanzar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir colaborando, vamos a seguir permaneciendo juntos, tomados de la mano con Él yo voy, ¿se acuerdan? Para seguir avanzando, para seguir creciendo y desarrollando esta vida gloriosa y poderosa que tenemos en el Señor. Amén. Pero el desafío de este año que vamos a terminar, y esto es importante que lo entiendan, el desafío, es decir, el desafío de este año que vamos a terminar no es algo que termina, yo quiero que lo entiendan, no es algo, porque a veces yo digo, sí, que pase el 2023, este que estuvo un año, para que venga un 2024, como si las cosas se van a solucionar porque venga, es un cambio de calendario. No veo la hora que termine, como si las cosas van a cambiar. Las cosas cambian cuando cambia mi manera de pensar. Romanos 2, se dice, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de ver la vida. Renovados en el espíritu o en tu mente. Las cosas no cambian por arte de magia, las cosas cambian cuando cambiamos nuestra cosmovisión de la vida. ¿Desde dónde voy a resolver los conflictos interiores en mi alma? Pero el desafío de este año que vamos a terminar no es algo que termina y algo que comienza, sino, y lo remarqué en negrita, es permanecer, es permanecer en su comunión para seguir construyendo de acuerdo con lo que nos fue asignado a cada uno en lo personal, en lo familiar y como congregación. Estoy en el uno, hermano, pero vivimos como queremos yo no determino la unicidad, el que determina la unicidad es nuestro Señor. ¿Cómo vivimos en comunión cuando soy obediente a su voluntad y propósito? pastores, estamos en el uno, no, no está, no está, no es lo que yo creo o pienso, es lo que Dios dice, amén. segundo pensamiento para ir avanzando, como administradores fieles, como administradores fieles, no viven del pasado, sino nos enfocamos en lo eterno, como un buen administrador, como bien decía la pastora Alicia, como buenos administradores no hacemos balances negativos, vemos, vemos cómo podemos avanzar a pesar y yo creo que en el reino de Dios como hijos de Dios podemos perder algo en cuanto a las cosas temporales, en cuanto a los negocios temporales, puede haber pérdidas mínimas, pero en el reino de Dios nunca se pierde, siempre se gana. Y hemos sido testigos como casa, como iglesia, que en medio de la crisis hemos podido colaborar para que se construyan así bases para que muchos tengan agua potable, agua saludable, en Mozambique, en plena crisis hemos enviado, no entiende, la gente no entendía nada por una iglesia que aprendió a no mirar lo temporal, sino a poner la mirada en las cosas eternas. Amén. Por eso, fíjate lo que dice el versículo 3.13 filipense, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay cosas que hicimos este año, pero hay cosas que vamos a tener que seguir haciendo en el 2024 y por el resto de nuestras vidas. No nos alegremos por lo que hicimos porque eso puede llegar a ser un problema, un estorbo para que Cristo crezca. Vamos a mirar hacia donde Dios nos quiere llevar. Yo estoy tan apasionado con lo que Dios me está hablando. como hijos de Dios que somos administradores, estoy con expectativa en el Señor de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Como hijos de Dios que somos administradores, colaboradores en el propósito eterno, debemos decir, debemos vaciarnos de todo lo que ya logramos y de todo lo que aún nos falta alcanzar. No te afanes por lo que no lograste, no te afanes ni te distraigan ni te desanimes, sino que pongas la mirada en el Señor como fue lo que hablé la última vez. Poné la mirada en el Señor, en el autor y consumador de la fe porque vamos a recibir fortaleza interior, renuevo interior para seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. Por eso, lo bueno no es solo lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos y todo lo que hacemos desde dónde lo hacemos. Basado en nuestras fuerzas, en nuestros intereses o en su interés, en su propósito eterno. Por eso, muchas veces somos tentados a sentirnos bien por las cosas que hacemos y nos sentimos mal por las cosas que no llegamos a concluir y no debería ser, debemos ser agradecidos por las cosas que logramos y por aquellas cosas que no logramos porque la vamos a lograr. Hay cosas que yo no la voy a lograr pero seguramente Benjamín y su generación lo alcanzarán. He aprendido, dice Pablo, a contentarme en cualquier situación. Hay cosas que yo pensé que ya iba a lograr pero no la logré. Pero tengo esperanza que lo que no logremos nosotros lo va a lograr otra generación. Pero no puedo, o sea, perder mi vida en afanarme, en perturbarme por aquellas cosas. Tampoco me debo quedar tranquilo. O sea, tiene que haber un equilibrio y el equilibrio fluye de un corazón que permanece bajo el gobierno del Padre. Por eso disipulado no es un lugar donde nos leen una hoja, es un lugar de comunión, es un lugar donde hacemos ajustes, es un lugar para crecer, para madurar. Por eso no negocien los disipulados, hermanos. Los disipulados, o sea, estamos mirándonos cara a cara y podemos hacer ajustes porque no estamos solos, estamos como iglesia, como cuerpo. Por eso muchas veces somos tentados a sentirnos bien por las cosas que hacemos y nos sentimos mal por las cosas que no llegamos a concluir. Hermanos, no caigamos, es decir, no caigamos en el encanto de la serpiente y seamos distraídos de la sincera fidelidad a Cristo con excusas, fruto de la naturaleza del viejo hombre. Nuestro mayor problema son las excusas, por lo menos para mí. Este año es un año donde nos despojemos de las excusas y hagamos lo que tenemos que hacer, que tú sí seas sí y que tú no seas no, pero que no haya excusas de por medio. Amén. porque tú sí y tú no va a determinar la gestión, que haya avances o no haya avances. Sino que podamos como dice el apóstol Pablo y yo lo remarqué porque esta es la clave en esta noche, olvidando, olvidando y extendiéndome hacia lo que está delante. Hay cosas que las debemos dejar atrás. Ojo, puse yo, ojo al piojo. Fueron buenas experiencias y fueron buenas experiencias y fueron malas experiencias, pero que queden como un testimonio, decir, pero que queden como un testimonio de la fidelidad de Dios. Sí, hubo pérdidas. Sí, hubo, pasamos por momentos difíciles, pero hay algo bueno en eso, hay algo encapsulado en esa situación que en medio de cada situación el Señor ha sido fiel, el Señor ha estado con nosotros, no solamente que ha estado con, sino que ha estado en nosotros, en una iglesia. Ha estado con nosotros como testificaba la pastora. Amén, que puedas chequear en tu alma. No, yo estuve solo, es tu alma que no quiere permanecer bajo el gobierno, pero tu alma debe saber que ya no es más huérfano, que tiene un padre y se llama Dios y es todopoderoso. Sino que necesitamos como administradores extendernos hacia lo que está adelante, hacia donde Dios nos quiera llevar como iglesia. Vamos a extendernos, vamos a ir hacia adelante. Mira a tu esposo, mira a tu esposa, mira a tu amigo, mira a tu amiga, mira a tu hijo, mira a tu hija, mira a la persona que tenés a tu lado y decirle, vamos a mirar hacia adelante. No vamos a mirar lo que tenemos, sino que todo lo que tenemos, decir esto es todo lo que tenemos, esto es todo lo que somos, pero queremos colaborar con el reino de Dios avance en esta generación. No tengo, y esto es algo que un poco hablaba la pastora, por eso daba gracia, porque iba dando pie, yo no soy comerciante, no tengo un comercio, solo una librería que estamos aprendiendo, pero en cierta parte lo escribo, porque si no, no sé qué, puede decir cualquier cosa, pero me imagino que si este año más allá de todo lo que hemos vivido como país nos ha ido bien, no se queda usted ahí, ¿cierto? Me fue bien, la verdad que gané, más o menos, o no, dígame un sí hermano, saque la cara de hermano, una expresión, ya terminamos y usted se va tomando después de la noche está la sire, no hayas, ahora el momento, no nos quedemos ahí, si estamos bien, o sea, usted no se queda, bueno, sí logré esto, alcancé esto, no alcancé esto, no alcancé lo otro, usted sigue mirando hacia adelante, ¿cómo voy a gestionar? Tengo que hacer ajuste en esto y tengo que hacer ajuste acá, tengo que hacer ajuste allá, porque todo lo que se viene, ordenar la agenda, ordenar la finanza, cuando se le tiene siete años, tenemos la P, tenemos congreso, usted ya sabe todo lo que hay en el año, hay que comenzar desde ahora a comenzar a ordenar la finanza, a ordenar en todas las cosas, con Celestina, ahora que somos dos, porque mis nueras me robaron mis hijos, no, ahora tengo cuatro hijos, que somos dos y que podemos, porque antes eran chiquititos, había que estar, no, ahora podemos con mayor, entonces tenemos que aprender a saber en qué voy a gastar y en qué voy a invertir, y eso lo estamos aprendiendo, porque en la casa hay un grupo de personas que están, y yo aprendo, uno aprende, sigue aprendiendo, pero una cosa es administrar los recursos de la tierra y otra cosa es los recursos del cielo, porque yo puedo, yo decía noche hermano Rufino, yo puedo ser un exitoso en las ventas, pero no soy un exitoso en los negocios del reino, porque los negocios del reino hay una prioridad, es que donde esté nuestro corazón estará nuestro tesoro, entonces, todo está de acuerdo a donde está puesto mi corazón, pero en la medida que yo viva bajo el gobierno y la supremacía de Cristo, no es algo que yo sabo, dijo el chavo, es algo que estamos aprendiendo, es decir, estamos aprendiendo, como nos decía la aposta hace un tiempo y no nos ponen, estamos procurando, vamos avanzando, vamos creciendo, no es para que usted se sienta culpable, dice tal, me pongo a escribir, y si hace escribir, escribir, me pongo a escribir, rompo 500 cuadernos, hoy no está, para eso vale mucho un cuaderno, entonces escribo en la computadora, de led, de led, de led, de led, suprimir, 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 pero este es un tiempo que hagamos chequeos, que hagamos ajustes, los días que viajamos con la oportunidad, la gracia, de viajar con la aposta y fuimos ajustados y claro, y enseguida salgo, ¿qué es lo que primero hace, qué es lo que primero hacemos nosotros, yo? Salimos a la defensiva, le pongo a la defensiva, no te defiendes, no te, y la verdad que tenía razón, seguía, juzgamos lo que nos, y no nos damos cuenta que te das vuelta o te estás duchando, decir, sí, la verdad que lo que me estaba diciendo es bueno, les cuento un secreto, intenté que contárselo, fuimos a llevar al gato porque estaba deprimido, porque estaba flaco, y vi al doctor, el doctor un tipo muy capaz, y dice, ¿y el gato cómo está? y ya me empezó a hablar a mí, y vos necesitás esto, comer esto, comer saludable, porque me empezó a dar, me habla mi esposa toda la mañana, me lo dijo el médico, el espejo, o sea, algo tengo que hacer, ya si no hago ahí, entonces cada uno de nosotros de diferentes formas y maneras, el Señor nos habla, que podamos ser obedientes a su voz, amén, que este sea un tiempo de obedecer, porque todo es para mi bien, y es para tu bien, no, es para su propósito, y si yo vivo para su propósito, todas las demás cosas, nos van a ser añadidas, amén, por eso necesitamos, crecer y madurar, en cuanto a la administración, de lo que nos fue asignado, debiera ser aún mayor, me hice esta pregunta, cuánto de Cristo está aumentando en mi vida, cuánto de Cristo está aumentando en tu vida, si logramos un montón, pero cuánto Cristo creció, si administramos todo, porque esto es glorioso, si administramos todo desde este sentir corporativo, porque eso es decir, eso es sentir corporativo, si administramos todo desde ese sentir corporativo, disfrutaremos aún más de todo lo que el Padre nos ha provisto, Filipenses 4.19, dice, mi Dios pues suplirá, todo lo que os falta, conforme a sus, riquezas en gloria, en Cristo Jesús, el gran problema, es nuestra alma, que quiere adueñarse, nuestra alma necesita aprender, a vivir bajo el gobierno, del Espíritu Santo, para que sepa, que es un administrador, amén, el mayor peligro, como administradores, es cuando todo lo que hacemos está basado en logros personales, podemos llegar a perder el interés en común que tenemos, si todo me lo centro en lo que yo, en lo mío, pierdo el verdadero objetivo por el cual fui llamado a ser, un interés en común, y el único interés es Cristo, yo te puedo decir que todas las demás cosas se te van a añadir, que el Espíritu, revele, por eso lo que no entendemos, Dios te lo va a revelar, si hay un corazón sincero, un corazón fiel, un corazón que quiere vivir bajo la obediencia del Padre, pero no perdamos el interés por las cosas del reino, conozco mucha gente, cuando yo sea solo patrón, voy a tener tiempo, y al contrario, perdieron el deseo de servir al Señor, perdieron el deseo de vivir, como eran tan apasionados, perdieron la pasión, perdieron el deseo, el ánimo, sigamos avanzando hacia la madurez hermanos, no estamos acá buscando culpables, sino para que nos hagamos responsables, porque un día Dios nos va a pedir cuenta que hiciste con lo que yo te di, no si te di mucho, si te di poco, es lo que te di, mira tus manos, que es lo que tienes, todos tenemos al Hijo, amén, que podamos ser fieles, tengo uno, tengo que ser fiel, tengo dos, debo darle gracias al Señor, no perder la mirada, decir no, yo tengo uno, él tiene veinte, yo te sentí frustrado, no, no, que puedas darle gracias a Dios por lo que el Padre te dio, si el Padre te dio uno, porque vos mirás a uno, pero para Dios no es uno, son familias, libremos nuestra mente conforme a la mente de Cristo, un administrador no ve una cosa, ve lo que Dios ve, amén, siempre aprendí en la oficina, Marcelo me decía, vos no mires esto, mirá más allá, y aprendimos, y lo aprendemos acá en la casa también, amén, sigamos, con mi amada esposa, hablamos más allá, como decía, más allá de lo que pasamos, y pasaste este año, cosas difíciles, dolor, pérdidas, más allá de todo, es importante saber que en la situación que nos tocó atravesar, decirle, jamás estuvimos solos, estuvo el Señor con nosotros y entre nosotros, Dios vive en nosotros, Dios es Padre, y todo el anhelo del Padre es que seamos uno como Él es con el Padre, quiero decirte que, que, que nuestro mayor peligro es la independencia, el querer, el independizarnos, por eso el Padre, en la manera que quiebra la independencia, es cuando vivimos en su voluntad y propósito, todo nuestro, nuestro orgullo es quebrado, por la obra de la cruz, amén, por eso, necesitamos saber que el apóstol Pablo, dice en Romanos 5, 5, que es un, Romano para mí, es maravilloso, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios no es una sensación, es una persona que ha sido impartida en nuestro Espíritu, el amor del Padre se revelará en nuestros corazones y nos enseñará, como decían a nosotros los hermanos, a vivir en comunión, a tener comunión, va a quebrar el amiguismo y vamos a tener, es más importante comunión que amiguismo, ¿cuántos de tus amigos en la infancia? Sí, los ves, te encontrás esporádicamente, pero no tenés un vínculo, pero en el reino de Dios lo que nos va a sostener a lo largo del tiempo de sí son los vínculos, pues yo debo valorar los vínculos, porque los vínculos eternos son los que nos van a hacer disfrutar de la eternidad, ¿amén? Podría estar mucho tiempo hablando de esto porque es algo que me apasiona, porque si algo que nos ha sostenido y nos sostendrá es la vida en comunión, es la vida que nos vincula entre los santos, el poder vernos, no mirar los defectos, lo que falta al otro, porque lo que le falta al otro es lo que yo creo, es lo que yo veo, pero Dios lo ha completado, yo debo aprender a discernir lo que el Padre ha depositado en cada uno para colaborar con la expansión del reino de Dios en nuestros corazones. Es Cristo, es Cristo mismo, es Cristo mismo nosotros como una expresión de amor que nos sostiene, que nos nutre, consuela, fortalece, nutre, o sea, fortalece nuestro ser interior. Ahora, yo me hice esta pregunta y espero que nos la hagamos todos, ¿me estoy despojando de todo lo que no alcancé ayer? ¿Qué aprendí este año que está por terminar? Que pueda sacar un, no un diagnóstico negativo, sino que pueda sacar un diagnóstico desde la verdad eterna. ¿Amén? Cuanto más rápido aprendamos obediencia y a despojarnos de aquello que fue bueno, nos permitirá disfrutar de aquello que el Padre ya nos dio de antemano. Oramos, decí, oramos, oramos para que como administradores y dispensadores del Evangelio necesitamos, o sea, que podamos necesitar que el Señor nos siga abriendo los ojos al entendimiento para poder participar de lo que ya nos dio en su Hijo. ¿Amén? No, no nos enfoquemos sino que podamos poner la mirada en el Señor. Hay mucho por alcanzar, hay mucho por recuperar todavía. ¿Amén? Tercer pensamiento, reconocer que quien nos llamó para su meta y su premio es el eterno. Debo saber quién me llamó, quién te llamó. Dice Filipe, hace tres cazones, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién es el que te llamó? ¿Quién es el que te llamó? Como nos habló bien el apóstol hace unos domingos atrás, nos llamó a una asignación eterna. ¿Quién te llamó? Y este llamado es un llamado supremo, está por encima de todos los llamados. Por eso hay gente que deja un montón de su negocio para tener el negocio del reino de Dios. y no te pido que dejes tu negocio, que dejes de hacer cosas, sino que el Señor te ayude a ordenar el día para poder hacer las cosas que el Señor te ha asignado. Dios no quiere que dejes de hacer cosas, pero sí que la prioridad sea el Señor. ¿Amén? Dios no quiere porque a veces somos demasiado religiosos, somos muy, somos, no, 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 tiene que haber un punto, un punto medio. El Espíritu Santo no es alguien que te va a manipular, si vos dejás de trabajar las cosas te irán bien, no, no. Pero si aprendemos a ordenar nuestra agenda, aprendemos a ordenar nuestra vida conforme a su voluntad y propósito, el Señor nos va a dar sabiduría en todas las cosas. No quiero, estoy ya queriendo terminar, pero no, falta mucho. Tercero, es la última reunión del año. Tercero, entonces decir, yo debo, porque cuando vos reconocés quién te llamó, comenzás a valorar el llamado y comenzar atento al llamado. Porque a veces digo que los bomberos son más fieles que los cristianos. Suenan la sirena y dejan todo lo que están haciendo y van allá. Y así como hay vidas físicas, hay una vida que debemos guardar y cuidar y debemos estar atentos a la voz del Señor. Ahora bien, amados hermanos, en un mundo y en un país como el que estamos transitando de tanta incertidumbre, quiero decirte que lo único seguro que tenemos que es lo que es. Su trono, el trono de gloria, el trono de gracia, es Cristo. Cuando reconocemos y permanecemos bajo su gobierno, es su trono, en su trono que recuperamos el verdadero valor de la comisión a la que nos llamó. Si en estos días estás distraído, estás desanimado, como dan buscándose el pupo, ríase, hermano, verdad no tiene pupo. Yo no sé si está o no está. A ver si se ríe un poco con un chiste. Debemos decir, debo recuperar el valor del llamado, porque parece que es más importante otro llamado que el llamado de Dios. el llamado no solamente está en un púlpito, sino un llamado a hacer la voluntad, que donde estés sea una expresión de la gracia de Dios, que en todo lo que haces sea una expresión de la gracia, sea una oportunidad donde nosotros vamos, el trono va. No nos olvidemos, hermano, que Dios habita en nosotros. Corintios, Pablo dice a los Corintios, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Dice Isaías, ustedes lo pueden escuchar de manera espectacular y aumentada y de manera excepcional en Expansión 20-23, el apóstol, ¿se acuerdan? La primera exponencia en YouTube, usted lo puede volver a escuchar. Isaías 6-1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime y su falda llenaba en el templo por encima de él, había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué pudo ver? Porque cuando hay trono, si hay algo que nosotros no estamos haciendo el servicio, es porque hay una distracción, hay algo en que nos hemos desenfocado, hay algo en que nos hemos detenido, pero no es para sentirnos culpables, sino para hacernos responsables. El trono de la gracia no solamente para decirte que todo está bien, papito, sino que el trono de la gracia también es para decirnos, hay cosas que tenés que ajustar, hay cosas que tenés que acomodar, porque hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer. Yo vengo a animarte en esta noche, vengo a estimularte para que puedas vuelvas a posar tu mirada al trono, vuelvas a ir al trono de la gracia y puedas verte como Dios te creó, puedas verte como Dios te diseñó, puedas ver como Dios diseñó tu casa, tu familia, no como vos crees, como yo pienso o creo, sino de acuerdo al diseño eterno del Dios viviente. Porque fíjate lo que dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey, muchas veces nos mimetizamos con lo que vivimos, con lo temporal, por eso romanos, por eso no te amoldes al siglo actual y nos amoldamos a las cosas, a lo diario, a lo cotidiano y debemos quebrar esos moldes y vienen oportunidades para sacarnos, no, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, que este sea un tiempo donde seamos gente como que podamos ser personas, que podamos estar atentos a lo que el Padre, porque es una oportunidad para manifestar el reino de Dios, para dar de lo que Dios te ha sido dado, porque cuando damos, de gracia damos, de gracia recibimos, hay un renuevo constante, Dios es dinámico, Dios es eterno, dice y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas y tocando sobre él mi boca ahí aquí que tocó mis labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? entonces respondí yo eme aquí envíame a mí fue restaurado pudo entender la comisión quién lo había llamado y para qué Dios lo había llamado por eso creemos que se levanta una generación que comienza a reconocer el llamado quién lo llamó y a qué Dios te llamó hay muchas cosas que hemos hecho que Dios no te pidió que haga hay muchas cosas que yo hice y Dios no me pidió que haga pero hay cosas que Dios me está pidiendo que haga y la tenemos que hacer ¿amén? a mí me gustaría sí pero no es lo que yo lo que a mí me gusta es lo que Dios quiere preguntarle en estos días cuarto pensamiento ya para ir terminado terminando el llamado a ser de Jesucristo como administrador y dispensador es supremo no se puede comparar es decir no se puede comparar con nada de este mundo la meta y el premio no puede comparar con la nada de este mundo ya que la meta y el premio es Cristo mismo en nosotros para su manifestación en esta generación no hay nada que se pueda comparar no te lo crees ni el diablo te dice cuatro cuarto pensamiento que nuestro sentir decir que nuestro sentir sea el sentir de Cristo para avanzar así que todo fíjate 3.15 así que todos que somos perfectos estos mismos sintamos aquellos que estamos madurando maduremos vayamos maduremos y vamos de acuerdo a su voluntad y propósito y si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla y sigamos una misma cosa la expresión del apóstol Pablo nos está diciendo que todos estamos en un constante proceso de madurez ahora bien la madurez no es saber y repetir versículos difíciles de entender sino nuestra como visión va siendo transformada y conformada conforme a lo que el Padre diseñó para su propósito eterno sino que nuestra como visión va siendo transformada nuestros pensamientos van siendo uno en la manera de pensar de Cristo vamos madurando en la manera de cómo resolvemos los conflictos para avanzar hacia la meta para hacer lo que el Padre nos ha enviado a hacer por eso somos buenos administradores porque no se trata de lo mío se trata de lo suyo los días meditando en San Juan uno volvió hermoso a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron no recibieron a Juan el Bautista no recibieron a Jesús porque estaban buscando el pelo en la leche y no estaban enfocados en la palabra que portaba cada uno de ellos este es un tiempo donde nos despojemos de todo aquello y nos enfoquemos en la verdad nos enfoquemos en aquello que realmente vale vale no Messi vale la pena vivir y alcanzar amén vamos madurando en la manera de o sea como como me dice esta pregunta como sé que estoy madurando preguntarle como sé que estoy madurando vamos madurando en la manera de como resolvemos los conflictos de la vida no de una mente basada en intereses personales sino de un interés corporativo que el reino avance en nuestros corazones para que el gobierno de Dios sea una expresión en los ambientes donde nos movemos quizás quizás hay casas que no estamos hay cosas perdón hay cosas que no estamos entendiendo pero quiero decir que en la medida que sigamos permaneciendo orando indagando capacitándonos el padre se encargará de alumbrarnos y revelarnos porque al fin y al cabo se trata de su propósito es su mayor interés revelarnos todo lo que él es habrá provisión para la iglesia porque él se va a proveer se proveyó se acuerdan cuando Dios lo llamó a Abraham que llevara a su hijo se acuerdan y se proveció de un cordero porque era su propósito era su plan vos estás preocupado cómo vamos a hacer para hacer todo esto no te preocupamos vamos a permanecer en comunión vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer vamos a ajustar también nuestra finanza porque al fin y al cabo Dios nos va a proveer todas las cosas amén entonces Dios le decía hermano te preocupaba mi hijo no tiene trabajo no te preocupes vos ponés la mirada en el señor a la noche me dice pastor mi hijo viste porque él siempre me dice usted no se aflija pastor no se aflija pastor no te aflija no te aflija vas a ver que mañana y al otro día estaba estaba porque lo dije yo porque es parte de la provisión divina amén es parte de lo que el padre vio el padre hermano si uno como padre quiere ver a sus hijos en un bienestar cuánto más nuestro cuánto más nuestro padre celestial nos quiere ver bien a cada uno de nosotros si él es nuestro mayor bien David dijo para mí no hay bien fuera de ti él es nuestro mayor bien nuestra mayor riqueza quiero terminar si pueden pasar los musiqueros.com estaba esa página no musiqueros.com pueden pasar dice para ir cerrando quería concluir haciendo memoria que podamos juntos terminar este año sabiendo que para nosotros los hijos de Dios de si somos administradores que estos días puedas verte como un administrador puedas verte y puedas saber que Dios ha depositado esa gracia y ese ADN y esa genética de administrador que podamos colaborar ahora se viene el congreso del encuentro de jóvenes embragados vamos han trabajado yo sé que han trabajado para poder ir para poder estar y eso lo hemos hecho nosotros en una noche en la casa de la mamá de Emilia ¿te acuerdan cuando fuimos a LAPEN? Liga Argentina Pro Evangelización del Niño nos dijeron en dos días ¿te acordás Gladys? hicimos hamburguesas y las vendimos en la puerta de la casa de la mamá de Emilia y eran como 60 hamburguesas y las vendimos todas y fuimos no sé cuánto éramos Celestina y éramos recién casados pero queríamos ir a llevar a los chicos a tener una experiencia de un campamento no teníamos ni idea nosotros vimos ahí uno de los requisitos ustedes van como cocineros yo cocinero por eso como Dios sabe me hizo estudiar en el colegio Gorriti Gorriti High School y salí profesor de cocina y estuve que ahí con uno que estaba ahí que no conocía y con Celestina fuimos de cocinero así nos pagábamos nosotros para que ese dinero era todo para los chicos y al otro día iba el Sergio eran todos chicos el Nacho bueno un montón que todo eso un día un día el Señor y yo sé que el Espíritu Santo los va a traer con sus cuerdas de amor irán trabajando nuestra mirada va a estar puesta en el propósito mire yo quiero decirte algo mientras vos pongas la mirada en el propósito eterno mientras vos pongas las prioridades en el reino de Dios el reino el gobierno de Dios hará todo para que nuestros hijos y los hijos nuestros hijos permanezcan caminando en la voluntad de Dios lo tienes que creer y creer no solo lo creo hoy nada más el que creer es permanecer en él y resulta que fuimos todos no sé cuando hacíamos 40 no éramos más bueno parecíamos tanto una vez que eran como 60 no eran 20 a lo mejor pero a uno le entusiasmó mira que es el alma somos como quiero terminar y dejarles de regalo ayer una hermana esto lo dije hace mucho hace una semana atrás y una hermana en Rufino este fin de esta semana fue y nos hizo vale hizo a las mujeres un cuaderno con una lapicera y un sticker para pegar en la heladera con este salmón dijo un amigo mío no le deciste un salmón Pablo eso que decís vos no un salmo le digo salmón lo comemos el que dejó Jenny comió salmo 90-12 es uno para mí que hace mucho mente de eternidad pero en la versión TPT dice ayúdanos a recordar que nuestros días están contados por eso Dios yo tengo problemas con el tiempo pero Dios no tiene problemas con el tiempo y ayúdanos decir ayúdanos a interpretar nuestra vida correctamente coloca tu sabiduría profundamente en nuestros corazones para que podamos aceptar tu corrección por eso yo le abro mi corazón porque yo no te voy a decir yo te voy a vender el gato por liebre sí me dijo algo y enseguida sale a la defensiva pero luego saber reconocer sí la verdad que tiene razón más de una vez pero saber que lo que nos están diciendo es una verdad y es para que avancemos has escuchado una verdad y te ha ofendido sé libre en tu alma sé libre en tu mente porque esa verdad no ha tenido otro propósito que inocular tu alma de llenarte de cosas vanas porque todo eso es lo que nos ralentiza es lo que le pasó a Isaías me llené de un lenguaje totalmente contrario al lenguaje para lo que fui llamado a hablar y hablamos un montón de cosas que no deberíamos haber hablado y después eso tiene consecuencias entonces nos arrepentimos porque en el reino de Dios no se trata de culpables se trata de una generación que se arrepiente que reconoce en el trono de la gracia porque yo lo que yo no puedo alcanzar la gracia lo hace que yo lo hace posible y y y y y y y